En el capítulo anterior repasamos la evolución en los trajes, la inclusión de los mechas y la edición de nuevos personajes, hoy continuaremos haciendo un repaso por las heras supercentes, desde G6 hasta Rewa, y soy Masked Hero Matt, ¡Bienvenidos a Masked Hero! Si no viste el primer capítulo de esta serie, tendrás el link en la descripción. Vamos a iniciar este video hablando de un Sente que se reunió hace poco, vía YouTube. Que un metraje se utilizó para Power Rangers a la velocidad de la luz, este es el supercentes número 23, las tramas nos cuentan que la bruja Gradien lleva tiempo esperando el día de su resurrección. Sus hijos descienden a la tierra para conquistarla, 10 años antes, el doctor Mondo Tatsumi, a pesar de su renombre, no pudo convencer a nadie de que esto iba a ocurrir, dejó a su familia para desarrollar y construir un secreto el sistema de rescate. Ahora, en 1999, el doctor Tatsumi reaparece para darle a sus hijos los medios para salvar el mundo, como el equipo de Gogo 5. Algo que podemos resaltar de esta serie es que mientras en América tuvimos al Titanium Ranger, personajes que se creó para Power Rangers, en Gogo 5 estaban los Demon Hunter Zeke y Demon Hunter Jane. La próxima temporada tendría tanto peso que su adaptación fue una de las mejores series de Power Rangers, estoy hablando de Mirai Sentai y Time Ranger. La trama de ambas series es un tanto similar, 4 cadetes presiden el villano hasta el pasado, y con la ayuda de un artista marcial de nombre Tatsumi y Asami, logran formar un nuevo Sentai. Entre las diferencias del Sentai y con la adaptación, cabe destacar que uno de los Rangers muere, Renfire, personajes que conocimos como Quantum Ranger. Y en lugar de Nadira teníamos a Yedira. Y en lugar de Rancic, el villano principal es Don Dolnero, un personaje que hemos visto en la serie con un rol secundario. Luego, en 2001, tendríamos a Kuyu Sentai y Gaorenja. De nuevo, el argumento es similar a su contraparte americana. Hace mil años, hubo una gran guerra entre los humanos y la raza demoníaca de los Orks. Con ayuda de los Power Animals, los antiguos guerreros Gao lograron derrotar al líder de los Orks y lo señaron. En la actualidad, los Orks viven y los Power Animals escogen a cinco guerreros que deben abandonar sus vidas cotidianas para convertirse en el nuevo Sentai, Kuyu Sentai y Gaorenja, y así proteger la tierra. Les dejaré por acá arriba un video utilizo sobre el actor Hiroshima Suoka, un grande del Tokusatsu que nos dejó este año, y forma parte de esta serie y muchas otras series de Tokusatsu como Kamen Rider y Super Sentai. La próxima temporada sería NINFU Sentai Urikenja. En esta entrega, la que de más allá, es atacada por una amenaza alienígena. El maestro Mugensai se convierte a sí mismo en un hamster para evadir a sus perseguidores y sobrevivir a los tres peores alumnos de la academia. Y como no había más opción, son elegidos para ser el nuevo Sentai. Algo característico de los Sentai y Ninjas es que terminan basándose en la comedia, como vimos en el video anterior con Kakurenja y como veremos más adelante. Luego, en Bakuryu Sentai, Ava Ranjar, tres elegidos se convierten en los Ava Ranja para proteger su dimensión de los Ebolin. Si de niña viste Digimon, el primer capítulo te va a traer mucha nostalgia. El próximo Sentai, este Kusus Sentai de Karenger, estaría basado en la Fuerza Policial SPD, siglas de Policía Especial de Karenger. Quiero resaltar que la adaptación, en mi opinión, fue mejor que la serie Sentai, e incluso se adaptó al Batallador de Power Rangers SPD. También hay una gran diferencia en Doggy Krueger, mientras en la versión de Power Rangers era un poco más realista, en Dekarenger Doggy parece un burro. Con esto no quiero decir que sea un mal diseño, ambos son bastante interesantes. La siguiente temporada estaría enfocada en la magia, Majo Sentai y Magiranger. Esta fue la primera serie Sentai que vi, y me gustó tanto que hasta vi ese Kususus de Walshark. En esta historia hubo una guerra entre los reinos mágicos de Infercha y Magitopia. Después de ser aprisionados en la tierra durante 15 años, los de Infercha han regresado para vengarse por su cautiverio. Cuando se produce el ataque, cinco hermanos ven como su madre cambia frente a ellos y les entregan los Magifons para convertirse en el nuevo Sentai. Ahora los cinco juran seguir legado a su familia y combatir a los villanos. Esta serie les recomiendo al 100%, ya que todos los personajes son muy carismáticos. Esta serie tiene un trasfondo muy lospraniano y tiene un giro de truque al final que sorprenderá a más de uno. En el mundo de Gogo Sentai y Bukenjer han comenzado a aparecer poderosas reliquias conocidas como Precious, artefactos provenientes de la mayoría de civilizaciones antiguas, cuyo poder sobrepasar la tecnología moderna. Para asegurarse de que los Precious no caigan en malas manos, la fundación SGS ha creado su propio equipo de operaciones especiales, Bukenjer, para luchar, conseguir y sellar algunos de los Precious más peligrosos. Más tarde, en 2007, llegaría Junken Sentai Gekirenja, un Sentai con un diseño bastante original. En este Sentai, Shia Fu ha estado entrenando a dos jóvenes, Ran y Retsu. Luego se les uniría Jankandon, un chico salvaje que se crió entre tigres. Ese se formaría el grupo de los Gekirenja, para luchar contra Rin Junken, liderado por el salvado león negro Ryo. Luego tendríamos otros Sentai de autos. En este, los tres ministros de la polución de Gaia que escapan hasta la tierra, viendo el mundo humano como un lugar más fácil de habitar. Los Engines logran perseguirlas hasta la tierra, pero descubren que nuestro mundo no puede sobrevivir en sus formas actuales más de 10 minutos, viéndose obligados a vivir en versiones miniaturizadas y móviles de sí mismos, con sus almas separadas de sus cuerpos, en unas tarjetas llamadas Engines Souls. Es así como escojan una serie de jóvenes por su valentía, que se convertirán en los Gokonjer, ellos se enfrentarán a los Gaiar y defenderán la tierra. Algo resaltante de este Sentai son sus personajes. Al principio, Ichirada, quien sería Gokon Black, estaba en contra de que el trío principal te duviera el poder de los Gokonjer. Sin embargo, los personajes le demuestran que se han ganado cada uno de sus poderes y luego él se une a ellos. El siguiente Super Sentai tendría un trasfondo más histórico. Si en el pasado tuvimos Sentai de ninjas, ahora ha tocado un Super Sentai de Samuráis, Samuráis, Sentai y Shinkenger, la historia nos cuenta que, desde hace 18 generaciones, los samuráis de la casa Chiba han luchado contra los espíritus malignos de Doshu. Ahora, Takeru Chiba, el líder más joven del clan Chiba, debe reunir a cuatro de sus asallos como los Shinkenger para luchar contra los que Doshu. Este Sentai tuvo su aparición en la serie de Kamerad Ardicate y tuvo la primera reña roja como líder. La próxima temporada tendría una temática muy diferente. Esta vez, el Tenso Sentai y Goseiger se encargarían de proteger a la tierra de la invasión de Quarstar. Este Sentai estaría basado en Ángeles, y tuvo una de las mejores películas de la franquicia, La Batalla de los 199 Sentais, película que marcaría el final de Goseiger y abriría paso al próximo Super Sentai, Kaizoku Sentai y Gokaiger, un grupo de piernas espaciales en busca del mayor tesoro del universo. Este sin duda es una de las mejores temporadas de la franquicia, los Gokaiger no son el típico equipo Sentai. En su lugar, son antihéroes que actúan en favor de sus propios deseos, pero que deciden proteger a la tierra y conseguir el poder de los 34 Sentais anteriores, teniendo la habilidad de transformarse en Sentais anteriores, valga la redundancia. Los Gokaiger tuvieron tanto éxito que aparecieron en muchos especiales y películas posteriores, como el especial de Super Sentai y Strongest Battle, y el crossover con el Sentai número 40. Es muy probable que veamos los Gokaiger en un futuro. La siguiente temporada será la adaptación de una adaptación, tu coma de Sentai y Go Busters. En esta serie, los Go Busters viven a enfrentarse a un virus que amenazaba la tierra. Esta serie tiene muchas referencias a Power Rangers, como el sonido de transformación. Además de tener una estética muy diferente a los Sentais anteriores, esta serie es única. Siendo las vistas, te las recomiendo también al 100%, ya que tiene un aire a seres como Gundam o Evangelion. Una curiosidad sobre esta serie es que el actor Hiroya Matsumoto, que interpretó a Tsubasa en Majirange, reclasaría en esta serie interpretando a Jin. Si quieres conocer más curiosidades de los franquicios de Super Sentai, acá arriba te dejo mi serie de curiosidades y referencias de Super Sentai. En 2013, los creativos de Toei experimentarían con sustancias alucinógenas, que dieron origen a Suden Sentai y a Ryugard. En esta serie, nuestros héroes tendrán el poder de las dinobaterías, y lucirán contra el mal con el poder de la samba y el spanglish. Y no es broma, esta serie es muy original, o mejor dicho, surreal. Había hasta un Ranger extra llamado Ramirez, y su equipo tendría frases en spanglish. Esta no quiere decir que es una mala serie, de hecho es muy buena. El Sentai número 31 estaría basado en trenes. En este Sentai, 5 humanos que perdieron la memoria despertan en un tren, y son elegidos para ser el reycha Sentai de Toei Kuber, y así combatir al reino de la oscuridad de la Shadow Line. Si usan la palabra humanos, es porque el sexto Ranger no era humano, ya que pertenecía a la Shadow Line. Este Sentai tenía la habilidad de cambiar de colores, es decir, el azul podía convertirse en el rojo, el rojo en cualquier otro color, al igual que el resto de los Rangers. Además, tiene un trasfondo muy siniestro oculto bajo su imagen alegre y colorida. Más tarde, en la película crossover de los Toki Kuber con los que Ruger, debutaría el tercer Sentai de ninjas, Shuriken Sentai y Ninger. Este es uno de los tantos Sentai donde los personajes son familia, así como en Majirenja. En este Sentai, los descendientes del clan, Ikazaki, son los únicos que pueden detener a los yokai, que son entrenados en el arte del Shuriken Ninpo, para combatir al ejército Kibaoni. Ahora, de la combinación de Minecraft y Hell Reyes, saldría el Sentai número 40, Lobo 2 Sentai y Q-Over, y sale con temática de animales. Los Q-Over son un grupo de 4 humanoides con rasgos de comportamientos animales, que conocen a un humano cuando éste descubre la entrada secreta a su mundo. Gracias a su suman power, son capaces de adoptar apariencia humana y hacerse pasar como personas totalmente normales, mientras aprenden a adaptarse a la vida en la Tierra. Los 5 se unen con la misión de derrotar a los Dead Aliens. Ahora viajemos al espacio con un Shusenta y Q-Ranger. Los Q-Rangers son una fuerza exurgente que se apone en la invasión espacial de Dark Matter. Esta temporada tiene muchos Rangers extra de diferentes partes del espacio, además de un segundo Ranger rojo al estilo del Time Fire, el House Soldier. Como dato curioso, el actor que interpreta al House Soldier apareció en la serie de Garo. Si quieres saber más, acá arriba te dejo mi video de primeras impresiones de Garo vs. Road. La temporada siguiente sería el potencial más desperdiciado de la franquicia. Kaito Sentai y Lupi Ranger vs. Quisias Tu Sentai y Pato Ranger. Este Sentai contó con un diseño muy bueno, referencias a Sentai de anteriores, una trama interesante con dos equipos rivales y un Ranger extra que pondría en hack a ambos equipos. Si quieres saber más de por qué fue un potencial desperdiciado, inscríbete y tenga activada la campanita, de que estoy trabajando en un video al respecto. Abriéndole a la regua, este es el Sentai de Caballeros Dragón, o mejor dicho, Dinosaurios. La tribu Rousseau que mantuvo la tierra a salvo en el pasado ha seleccionado a nuevos caballeros, los Roussolger, para cumplir su misión de luchar contra la tribu de Ruidón. Y Shiryu Sentai y Roussolger toman muchas inspiraciones en Sentai anteriores, entre ellos, Suden Sentai y Kruger. Esto se puede notar en los mechas y en los colores de los Rangers, ya que lleva la misma paleta de colores. En cuanto a los Rangers extra, estos están influenciados por Majirenja, como puedes ver en pantalla. Majirenja también será una fuerte inspiración por el segundo Sentai de regua, Majin Sentai y Kiramegger. Este Sentai es espectacular, los villanos referencian a los primeros villanos de Super Sentai, es decir, los villanos de Himitsu Sentai y Gorenja. Los personajes son muy carismáticos, además los mechas tienen un diseño espectacular, la trama tiene un trasfondo muy expiriano y los monstruos gigantes son Kaijus. Si no la has visto, anda corriendo a verla. Te dejaré por acá arriba mi video de primeras impresiones en el procedo cero. En ese video analiza el procedo piloto y podrás conocer muchas curiosidades. La dentro del canal y las animaciones de Gesey y Regua son obra del talentoso artista Hugo Zapata. Tendrá sus redes en pantalla para que lo visites y aprecies su arte. Ahora cuéntame, ¿Cuál es tu serie siente y favorita? ¿De cual quieres que hable en un próximo video? Házmelo saber en los comentarios. Antes de irme les mando un fuerte abrazo a los nuevos suscriptores. Bienvenidos al canal y gracias por formar parte de esta comunidad. Si te gustó este video dale like y suscríbete para conocer toda la historia del Tokusatsu. Ativa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Comparte este video con un amigo para que juntos hagamos placer esta comunidad. Y sígueme en mis redes sociales para estar en contacto. Se despide más que GiroMath. Nos vemos en el multiverso.